Música Mirá Alicia, deberías pasar página Como lo hicimos nosotros el día en que vos elegiste irte por esa puerta Yo soy tu mamá Y eso no va a cambiar nunca ¿Y en estos dos años te preguntaste en algún momento si estábamos bien? Si éramos felices o si alcanzaba con la mierda de sueldo que tiene papá Muchas, pero tu papá no me dejaba ayudar Dejá de echarle la culpa a él y hacerte cargo de lo que vos hiciste Parece que te molestó No Ah, ¿no? No, no me molesta No No te molesta Mirá vos, a mí me son las celas Mirá, ven y vienen que hago una cosita Vos a mí, no me importás en lo más que el niño Y no te tiene que importar con quien duerme Yo voy a la noche ¿Y la idea? Él así que te siente, sale muy bien Sí Algo que no haya Eh, alemana Alemana, ¿vos realmente pensás que voy a parecer más alemana que China? Sí Sí, sí, los alemanes son iguales a nosotros Se parecen Bueno, decimos que son mi papá alemana y mi mamá india Ahí le metemos el color este Porque alemana Mentira Hacete cargo de lo que vos elegiste Y aceptá que ya no formás parte de nuestras vidas Porque ser valientes Porque ser valientes No es no tener miedo Ser valiente Es enfrentarte a tu destino Por terrible que sea Aunque hay personas que no tengas la fortaleza suficiente para hacerlo Porque el miedo Adopta muchas formas Porque el miedo se alimenta de mentiras Nos inmoviliza Y nos cree incapaces Lo hice porque te quiero Yo no quiero nada tuyo Si hace falta no voy a Londres Pero no quiero nada tuyo Me da asco tu plata Emma, por favor Emma no Te odio Tranquilízate Dale Andate Quiero que te vayas 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 Gracias por ver el video.